Mi alma te adora, mi alma te adora Dios, mi alma te adora Señor, amén, amos 3, 3, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, rugiré el león en la selva sin haber presa, dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no se apresare Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador, se levantará el lazo sobre la tierra si no ha atrapado algo Se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo, habrá algún mar en la ciudad el cual Jehová no haya hecho Mi alma te adora, mi alma te adora, gracias Señor, gracias, gracias todopoderoso, gracias mi alma te adora Dios Gracias todopoderoso, mi alma te adora Dios, mi alma te adora, gracias Señor Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor Gracias todo poveroso, gracias todo poveroso, gracias Toda la gloria es para ti Señor Ya yo estoy en un ambiente de guerra, yo llegué en un ambiente de guerra ya Mi alma te va la gloria Mi alma te da la gloria Señor Mi alma te da la gloria Señor En el nombre de Jesús de Nazaret Toma control en esta hora Prende el campamento en fuego Prende los hogares cristianos en fuego Ahora, Lima o Nauta Envuelve Dios mío, tu pueblo Bajo tu presencia Bajo tu candela, bajo tu fuego Envuélvelo Dios mío, bajo tu fuego Envuélvelo bajo tu presencia Envuélvelo bajo tu llama Señor En el nombre de Jesús de Nazaret Envuélvelo Dios en el nombre del Cristo resucitado Yo te pido que en esta hora tu presencia Sea notoria en este lugar Yo te pido que en esta hora tu presencia Dios mío Se mueva, se deje sentir en las casas Se deje sentir en los hogares En Randa Samaya En el nombre de Jesús de Nazaret Dios mío Clamamos en esta hora Padre nos preparamos En el nombre de Jesús de Nazaret Clamamos Dios en el nombre de Jesús de Nazaret Toda la gloria y toda la honra es para ti Señor En el nombre de Jesús de Nazaret Toda la alabanza es para ti Dios del cielo Todo honor es para ti Dios del cielo Dios de la tierra En el nombre de Jesús de Nazaret Toda la gloria es para ti Dios del cielo En esta hora yo te pido que tomes control Avergüenza al diablo Destruye toda fortaleza demoníaca Todo plan satánico se ha derribado En el nombre de Jesús de Nazaret Avergüenza toda obra de la tiniebla Mi alma te abora Dios Mi alma te abora Destruye, escanda, llama Toda pesadad ahora que hay mundial en este día Toda pesadad demoníaca Que el nombre de Jesús destruye Hago guerra a los que no se puede ver En que el nombre de Jesús de Nazaret Que sea derribado por el poder de la palabra Que sea derribado en el nombre de Jesús de Nazaret Establece tu reino Establece tu poder Establece tu orden Dios mío En el nombre de Jesús Que todo viablo sea avergonzado Que todo espíritu de las tinieblas Sea derribado En el nombre de Jesús de Nazaret Dios mío yo te pido que tu presencia Ahora esté abalcando los hogares Presento a Monte de Santidama A Belventura En el nombre de Jesús Presento a Gutiérrez de Falcón Bendice su vida Dios mío Como ella bendice Naysha En que el nombre de Jesús de Nazaret Aleluya Amén Monte de Santidad Vi algo destacado Y dice Dios bendiga Rey Andú Shama Dios bendiga Manito Mi esposo soñó contigo Algo tremendo Orando en una iglesia Por una caja de peticiones Fue algo de fuego tremendo De provisiones Amén Santo es el Señor A veces en el espíritu Cuando entablamos oraciones Se manifiesta en el espíritu En otros lugares Mi alma adora al Señor Dice Mitzi Santana Dios te bendiga Te siga usando Te dé fortaleza Vida Un fuerte abrazo Desde New Jersey Amén Santo es el Señor Dios te bendiga Amén Mitzi Estuvimos orando por ti La vez pasada Alabanza al nombre de Jesús Hoy estamos aquí conectados Y vamos a orar Esperando que lleguen Los demás hermanos En el nombre de Jesús Alabanza al nombre Del Cristo resucitado Y quiero comenzar Haciendo esta oración De liberación Por los espíritus de muertes Que andan alrededor Lai Ram Day Shama En el nombre de Jesús De Nazaret Vamos a hacerle guerra A los espíritus de muertes Que andan alrededor En el nombre de Jesús De Nazaret Te doy la gloria Te doy la honra En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús De Nazaret Te doy la gloria Te doy la honra Jehová vio del cielo En el nombre de Jesús de Nazaret Toda la gloria Toda la honra es para ti Señor En el nombre de Jesús Toda la alabanza Toda la honra es para ti Señor En el nombre de Jesús de Nazaret Declaro ahora en el nombre de Jesús Todo lo que se mueve alrededor Todo plan del diablo Todo plan satánico Toda hueste de maldad Que sea derribada Andai Shama En que el nombre de Jesús Conectate Todo lo que te trae distracción Todo lo que no proviene del Señor Cubandausa Sea derribado En que el nombre de Jesús de Nazaret Alguien tiene que aborar al Señor Alguien tiene que bendecir al Señor Mi alma te abora Dios del cielo Mi alma te abora Dios del cielo Ahora en que el nombre de Jesús Espíritu de muerte Que se están moviendo alrededor En este día Sean cancelados En el nombre de Jesús La mauna Sean derribado En que el nombre de Jesús Pierdan fuerza Laicamdau Pierdan fuerza Que el nombre de Jesús Hacemos guerra A los que está y no se ve Espíritu de muerte Familiares Lecao Sea derribado Sunauta Sea cancelado Caimun Naicamu Nombre de Jesús de Nazaret Por el poder de la palabra Por el poder de la palabra Dios Sea derribado Declaramos liberación Declaramos liberación ahora Camarukasama Declaramos liberación ahora Por el poder de la palabra Repesuta Repasoma Rependorramas Otakuama En que el nombre de Jesús Dios mío Alguien tiene que aborar al Señor Bienvenido Arnold Farcón Alabarte al Señor Como miembro oficial Recibe fuerza Arnold Ucutú Recibe fortaleza En que el nombre de Jesús Toda represalia de Satanás Todo lo que se levante en tu contra Caicantay Caicay Caicay Sea reprendido en esta hora Crimaucu En que el nombre de Jesús Kimastoyama Kimastoyasoma Kimastoyanubramunastó Rebesom Darrabacoa Yo quiero que te una Y reprende espíritu de muerte Y al revivor Reprende los espíritu de muerte Reprende los diablos de suicidio Reprende los diablos de muerte Caicau Caicay Caicay Es que el nombre de Jesús De Nazaret Reprende otro diablo de muerte Reprende el varón del cementerio Es que el nombre de Jesús Espíritu de muerte Suelta los aires Camcao Que siento el formón En los aires Suelta Juan Dai Juan Tai San Dai Cai Hata a tus hijos ahora A los pies de Cristo Presenta a tus hijos A tus familias Licaun ahora Es que el nombre de Jesús De Nazaret Eba Shama Eba Rabacoa Tu anama Shanda Limautu Mi alma Tiabora Su Anaurama No hay represalia Contra nuestra familia No hay represalia Contra nuestros hermanos No hay represalia Contra nuestras mujeres Contra nuestros hijos Contra nuestras tías Rebando Rebaso Am Rebacoa Rebacoa Arriba Icai Caicu Anau Am Am Iso Ula Atua Lema Ram Do Usama Mi alma Tiabora Mi alma Tiabora Renda Shama Eda Bienvenida Suna Raika Bienvenida Que el nombre de Jesús Presento a tus familias Presento a tus hijos Eda Presento a tu esposo Ucai Ama No acepto represalia Todos los diablos Que están alrededor Que quieren hacerle guerra A ti A tu familia En esta hora Pierde fuerza En esta hora Pierde fuerza En esta hora Pierde fuerza En el nombre de Jesús Benazaret Están en tus manos Yhová Bendice a esa familia Bendice a la familia De Hena Prosperala Espiritualmente Y si hay algo Físico También Yhová Entrégalos Sobre ellos Ucanda En el nombre de Jesús Avergüenzo En el nombre de Jesús Los satanistas Que viven alrededor Enrededor de ellos Pierden fuerza Yo siento candela Yo siento candela Mi alma tiene que aborrar Al Señor Mi alma tiene que aborrar Al Señor Alabante el Señor Mi alma te abora Dios del cielo Mi alma te abora Toda la gloria Toda la honra Es para ti Tienes que aborarte Mi alma Tienes que aborarte Mi alma Papá lindo Surre matuanda Icamando Sama Usama Mi alma Mi alma Se mueve ahora Siento el torbellino De Dios moviéndose afuera Siento el torbellino De Dios moviéndose Fuera de tu casa Cuidado si sientes Brisas fuertes Ambalakasama Mi alma El torbellino De Dios Está fuera de tu casa Acai ama Acai anso Ki amansai Acai amtai sam Amtai kukandai rey Biaun seiri Milanda Leansou La maura Iobabios del cielo Iobabios de la tierra En esta hora Icamandai sam Erra usha Icamando Ki amau kuku Erra basua Naitai shanda Ahora que el nombre de Jesús El torbellino De Dios Fuera de tu casa Moviéndose Llevándose toda influencia Luatama Luatarebas Uta ki amantua Llevándose toda influencia En que el nombre de Jesús Laitai kaisam Laitai kai kaisam Kai tai kaisam Tai raikai Ayorebarubarebasuenda Rabaitaima Etra viandos Aki ambaua Ay kambuatan Atuasam Anda Rebas Uta lia Manduayama Es okora Mauto Es ou Katara Atuasama Dios mío Presento a María Betancés En el nombre de Jesús Presento a María Betancés Estén tus manos Muchas gracias Leinda Yo te pido Dios mío Que tome su vida espiritual Abre Que las agarre Que las rompe Que no haya diablo Que se levanta En contra de ella En el nombre de Jesús Que sea derribada Que pierda fuerza Pido la oración por mi vida espiritual Me descarrié un tiempo atrás Y quiero crecer en obediencia a Dios Y ya no ser un títere del diablo Leikam El yarrabasama En el nombre de Jesús Lisbeth Por cuanto lo has confesado Con tu boca Y en tu boca Hay poder Leikam Yo ve claro Que todo diablo Que tuvo que ver Con tu descarriamiento Con tu alejamiento Del redil En esta hora Pierde fuerza Lo amo En esta hora Es derribado Lisbeth Leikam Es que el nombre de Jesús De Nazaret Hago guerra Contra todos los que se levanten Tu contra Y en contra de los tuyos Lisbeth Leikam Es que el nombre de Jesús De Nazaret Yo rabado Yo robose Yo rebando Rebe Cuando Rabasai El Aita Que amando Sakayama Es que el nombre de Jesús Ukayama Ure bebe Rebe Serrabiama Unauterebo Kayama Entashama Natuayama Cuidado Lisbeth Uka Cuidado Lisbeth Con las trampas Cuidado con las telas de araña Shama Kima Hay trampas Como telas de araña Selay Tambay Li En la tendralis Shama Cuidado con eso Lisbeth Anday Cuidado con las telas de araña No te confíes Akashama Hay demonios Hurra Que tienden trampa En eso caen mucho Porque las telas de araña No se ven Se creen que el área Está segura Cuidado a donde te mueves Lisbeth De México Ukayama Cuidado a donde te mueves Shepati Mian Bukiam Mian Baisa Cuidado a donde te mueves Onda Shama Lerde Bimaruba Rope Bosa Cuidado a donde te mueves Utanda Ukayama Ukayama Yansor Alebra Abbas Abbas Ukayama Erra Baluba Bata Usama Leikandus Anu Tasham Erra Kianta Kianto Lenate Amtai Shama En el nombre de Jesús Arra Recibe fuerza Recibe fuerza Kianto 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 Shama En el nombre de Jesús De Nazaret Ay Kianto 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 Lema Lola Lija Lejam Malá Dios mío Gracias Dios mío Gracias Rema Taima Linel López Urra Shanda Kima Pido la oración Por mi vida espiritual Y por mi familia Eva Shanda Kianto Shama En el nombre de Jesús De Nazaret Tu vida espiritual Kianto Shama Ahora que sea cuidada Como vida de cristal Como vida de vidrio Cuídala Lela Shenei Llamandayama Lisbeth Cuida tu vida En el nombre de Jesús Cuida tu salvación Con temor y temblor Lecanda Isama Hay una antigua Neisa Un antiguo camino A lo cual el Señor Lema Sama No te quiere ver transitando Ni caminando Ni estando cerca Eko Repos Ate Anibirando Shem Yori Binauti Ante Ante Acuant Intiantu Sendia Diabutani Anta Dios mío Presento a su familia Se rompen las cadenas ahora Pudren los yugos Cambu Saka Es que el nombre de Jesús Cambu Anta Erre Berra Suina Rabat Anta Kiama Erra Basu Nianto Sendri Kauri Mutau Eka Yinin Diririri Ariririmur Arararam Arasha Erra Bando Saquima Mi alma Tiabora Mi alma Tiabora Shanda Rebe Cuanto Mi alma Tiabora Eterno Jesua Mi alma Tiabora Likanda Shama Mi alma Tiabora Naisa Presento Estel Feli Pido la oración Para que Dios tome el control de mi vida y me guíe Nombre de Jesús Él es el que te guía a toda verdad y a toda justicia Al escaso a él Laikam Dai Mi alma Tiabora Rey Baizan Leikaini Katikati Kanti Kanta Y Cantá El Shoram Y Asama Es que el nombre de Jesús Benazaré Amén De Rasama De Galán De Yama Shama Para que se Dice de Galán Pido la oración Para que se vaya Todo doble ánimo Y todo espíritu De incredulidad de mi vida Nahua De Galán De Isama Tu respuesta no estaba destacada Naisa Pero fue enfocada por el ojo de Dios Alas De Y Masama Dios hará cosas grandes Hasta que crean Leikazuma Leik Tu Rebe Oyan Amarum So Ento Karam So Por el hecho de estar aquí Estás combatiendo con la incredulidad Con el hecho de estar aquí Estás combatiendo Contra todo lo que te hace Leikansu Amén Cuestionar Odural Lelele Shinikan Ratuan Tuai Ekrabasoma Mi alma te abora Charlene Ispallero Recibe fortaleza Charlene Ispallero Recibe fortaleza En el nombre de Jesús Charlene Ispallero Recibe fortaleza Camda Sama Hoy no estamos solo aquí Hoy hay hermanos que están orando Akai Sama Hoy hay hermanos que están despiertos Y están orando aquí Gutiérrez de Falcón De Uniste Bienvenida a la guerra Estás cuidando Ya hace mucho Pero ahora Ahora en serio Asuanai Kai Sama Mi alma Abora papá Denny Jorge Bienvenido A la guerra Continúa contra el diablo Bienvenido Bienvenido Sam Daikama Álmense de guerra Álmense de valor Estamos echando el pleito Estamos libertando Satanás No se va a quedar con nuestra gente Saikam Satanás no se va a quedar con nuestra familia Reba Sama Mi alma te abora Mi alma te abora Caro Micher Bienvenida Santo es el Señor Mi alma te abora Arrasama Mi alma te abora Dios del cielo Mi alma te abora Todo poderoso Dios Mi alma te abora Ramash Ukashama Mi alma te abora Dios del cielo Agustín Navarro Alabanza al Señor En el nombre de Jesús Ley a tus saquimas Te veo Agustín Navarro Amu Cuando mencioné tu nombre Ley Sama Te vi como en un monte Me pareciera caña o bambú No lo logro identificar Ley Sala y Kai Sama En Banamas Urraba Sama Ande y Canuma Sama No se lo que el Eterno Tiene planeado para ti Erraba Sama Pero tienes que decir una palabra A todos los que vengan de Dios Los recibo Linauta Sama Esta es una palabra Que va a confrontar tu espíritu Pero todos los que vengan de Dios Los recibo Repite esa palabra Y todos los que vengan del Señor Yo los recibo Aún los buenos y los malos Urraba Sama Damián Sánchez dice Oración por fortaleza Oración por fortaleza Y quiero que Dios me dé dirección En las cosas que Él quiere que haga Que debo dejar Y que se vaya a todo pensamiento Que no viene de Dios Urraba Sama Damián Tu oración es espiritual Le estás pidiendo dirección al Señor Le estás pidiendo dirección al Señor Por cuanto has pedido esto Por cuanto has pedido Amén Dirección a Jehová Jehová será tu guía Jehová será tu guía Jehová será tu ayuda Damián recibe fortaleza Damián recibe dirección de Dios Damián prepárate Que veo una estrella brillante Que Amén se posa sobre tu cabeza Cuando duerme Jehová te mostrará las cosas Que deberás hacer a través de los sueños Y así comenzarás a creer En lo que Jehová tu Dios Ha mostrado Sulemon da Sama Es que el nombre de Jesús De Nazaret Presento a Orlice La venezolana Orlice materiano Santo es el Señor Amén Mi familia está pasando Por un proceso del COVID Pido sanidad Por mi familia COVID-19 No presento a la familia Demeteriano No Shamaia Hablo contigo El fuego a ti te consume El fuego a ti te desaparece Quémate en el nombre de Jesús Aléjate de esas familias Arraba Shama Es que el nombre de Jesús Teato Espíritu del Diablo Anso Reba Shama Akima Mi alma te abora Erras Utenensha Inmalua Mi alma te abora Presento a la familia De Orlice Uka Shama Todo lo que se levanta Contra ella Todo lo que hace guerra Kizamakaya Shama Kizamakaya Soa Kizamakaya Andara Kizamakaya Anzara Kizamakaya Antrons Kizamakaya Antrori Andus Andrambi Andorra Mastuana En el nombre de Jesús De Nazaret Presento a Yodora Alabante al Señor Que pide la oración Por su hermano Andrés Miguel Alberto Carmen Alabante al Señor Y ella Amén Nosotros Toda brujería Y toda obra Del diablo Que caiga Sobre esos hermanos Alaysa Se va todo plan Del diablo Yodora Que a mandara Cuando En el nombre de Jesús Todo levantamiento Contra esa familia Contra Miguel Contra Alberto Contra Carmen Contra Yodora Fuera Pierde fuerza Espíritu Del diablo En el nombre de Jesús Presento a Feli Santiago Recibe fortaleza En el nombre de Jesús Feli Santiago Recibe fortaleza En el nombre de Jesús Por el poder de la palabra En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Feli recibe fortaleza Recibe fortaleza Feli hay pensamientos Que te están diciendo Vuelve atrás Feli hay pensamientos Amén Que están visitando Tu mente muy continua Reprende ese diablo No hay diablo Que puedan detenerte No hay diablo Que puedan hacerte guerra Tienes que hacerle guerra Reprende ese diablo Cancela Todo espíritu De las tinieblas Enzaquima Y dile Yo no puedo estar En ese mundo de pecado Yo no puedo estar En ese mundo pecaminoso Mi alma Tiene que aborarla Dios Sandra Dios te bendiga Pido la oración Por poder Para firmarme Amén En el Señor Hay algo que no me deja Dios conoce Que yo tengo El deseo grande En mi corazón No sé Amén Rebanda Ushemda Kima Pero esa que siempre Se vive metiendo En esas cosas así De firmeza Es Santa Marta Ucatayama Sama Yo no sé En el mundo Cómo te movías O cómo te usaba Satanás Eva Sama Pero en esta hora Voy una orden A esa culebra Doy una orden Que no te da firmeza Que quiere dominar Tu vida A lo que sea Que quiere mantenerte A través de ese mundo Arrabashama Yo lo ato En el nombre de Jesús Rebacuato Asama Y le ordeno En el nombre de Jesús Que pierde fuerza Pierde fuerza Sobre ti Candúa Pierde fuerza Sobre ti Suto Pierde fuerza Sobre ti En esta hora Yobá vale firmeza Yobá vale fortaleza Candroso Yobá vale firmeza Yobá Dale fortaleza Que el nombre de Jesús Dale fortaleza Que el Yo siento que hay hermanos Que están unidos En el espíritu Hay mujeres Que están hablando En lengua Ahora mismo Frente a su casa En el nombre de Jesús En el nombre de Nazaret Dios mío Mi alma tiene que aborarte Shamaia Errabashama Tania Salcedo Mi alma adora al Señor Errabashama Dice Dios te bendiga Steven pido la oración Para que Dios me bautice Con su Espíritu Santo Y que no me desespere Alabante al Señor Él le espera Llevo años pidiéndolo Y aún no lo recibo Con todo mi corazón Tania Salcedo Tania Salcedo Tocas tu garganta Ahora Tocas tu garganta Y comienza a decir Aleluya Blabashama Comienza a decir Aleluya Blababalepashama Dios del cielo Adai la manblosa Ella desea Los dones espirituales Como lo has dicho Procuran los dones espirituales Blopukundasamulabla Liblamulabulablamacuansontunamtaitandlopua Yobabios mío En esta hora Presento a Leica Esta guerrera Que quiere ser bautizada Con tu Santo Espíritu Acuanta En que el nombre de Jesús De Nazaret Entra a su habitación Entra al lugar Donde se encuentra Y tómalas sobre ella Como una paloma de fuego Comienza a gritar Aleluya Mujer de Dios Que la palabra Aleluya No es una palabra De la tierra Por eso en todos los idiomas Aleluya Es Aleluya Comienza a clamar Que te vas a llenar Cuando se te erice la piel Comienza a ver Amén A clamar A veces Están bautizados Y les da miedo Soltar las palabras espirituales Porque hay alguien Suelta la palabra Que Dios sabe Por qué te lo entrega Y Dios sabe por qué te lo da Y Dios sabe por qué lo haces Ricardo Mi hermano Ricardo Recibe fuerza Recibe fortaleza Y me muestra un joven de 17 años Que está dado No sé a qué No sé si es al vicio De droga O no sé si está dado A la brujería Pero yo me muestra un joven De 17 años Y va a dar contigo Y va a dar contigo Recibe fortaleza Porque hay misiones poverosas Eres misionero Eres misioneros Palabritas pequeñitas Lo que Dios te da Para personas Son palabritas pequeñitas Y esas palabritas pequeñitas Tienes que darlas Ricardo Pequeñitas Dios te da una oración Una oración Para una persona Esa oración Suéltala Laizama Y entrégala Remda Sama Flerilogando Recibe de Dios En el nombre de Jesús Hermana Jennifer Dios te bendiga siervo Fortalezca tu vida Y te siga dando Ese rema De lo alto Para que sigas Predicando en las calles Siempre fuerte Con el mayor placer Gastaré lo mío Y aún yo mismo Jennifer Me gastaré Por amor A vuestras almas Aunque amando Al pueblo más Yo sea Amado menos Dios mío Llamando en lengua Escucha bien Rosanda Martínez Escóndete con el Señor Maisa Porque hay revelaciones Ocurtas Las cuales tú debes de saber Rosanda Martínez Te hablo a ti Laimau Va a tener que fabricar Los días Para poder Estar con el Señor Ay Sam Porque hay un aposento A sola A donde vas a tener Que moverte Solamente con el Señor Shaba Uca Basuenda Llamtai Mi alma Tienes que aburrar Al Señor Minambara Miram Daurambauras Ocaleam Kao Dios Vamos a presentar Tus pastores Vamos a presentar Los pastores En oración Hoy Amén Pero no por lo que Siempre oramos Vamos a orar Por los pastores Pastores que se están Dejando usar De Satanás Pastores que están Siendo derribados Y atacados Por Satanás Y son pastores De Dios Pastores que son De Dios Pero se están Dejando utilizar De los demonios Se están dejando Utilizar De los diablos Vamos a atacarlos En el nombre De Jesús Y tú Me revela El Espíritu Lo que vamos A decir Y lo que Hemos de escribir Y tú Vas a decir Mis pastores Son de Dios Y le vas a hacer Guerra al Espíritu Que le está Haciendo guerra A ellos Y vas a confesar A gritar Mis pastores Son de Dios Aunque tú Sientas que te están Haciendo guerra Aunque tú Sientas que se te están Levantando Tú vas a decir Mis pastores Son de Dios Es que el nombre De Jesús De Nazaret Yo reclaro Liberación Ahora Todo yugo Sobre los pastores Toda guerra Sobre ellos Es que el nombre De Jesús De Nazaret Sea derribado Remando Acaba Es que el nombre De Jesús De Nazaret Calenda Leva Caia Esa que Amanda Esa que Amasoa Esa que Amasoa Esa que Amasoa Lima Soa Yo Rebacam Daquia Basaya Yo Arre Bacanda Rebazoa Yo Arre Balea Astuena Leva Bacanda Rabale Amso Eliamta Yo Sequiam Matoa Sequiam Andaya Sequiam Ebasay Amari Balea Basom Marea Baluanta Dios Mío Presento A Edwin Veras Es que El nombre De Jesús Su ministerio Le Hamba Erra Edwin ¿Qué pasa Con el ministerio? Ay Can Veo Una flor Le Mandai De color Rosado Pero Alrededor Veo Muchas Hierbas Secas ¿Qué pasa? Eva Sama Edwin Vera Sorre Bananta No te Detengas Quizá Aquí Amasoa Cuidado Con el ministerio Que muera Que muera Que muera Que muera El empleo Que muera Pero que no Muera El ministerio No veje Que se marchite Las flores Edwin Declaro liberación Sobre el esposo De María Gutiérrez En esta hora Declaro liberación Sobre el esposo De María Lo ¿Lekamá Uramá Sama Alakanda Ikais Sama Andai Kaliam Isso Kukataku Rekon Katu Kusso En el nombre de Jesús Dios mío Dios mío Fortalece esos hermanos Dios mío Aquí no hay mueca Aquí no hay pantomima Ahí nadie está avanzando en la carne Ahí nadie está emocionado Aquí nadie se está viendo por sur Aquí nadie se está viendo Aquí nadie está avanzando Para que lo vean Calema, lianda y sa Dios mío Estamos conectados Virtualmente Estamos conectados Dios Cualquiera se puede dormir Cualquiera se duerme Dios mío Cualquiera puede dormirse Mi alma te abora Mi alma te abora Papá lindo Por eso yo te pido Que lo fortalezca Porque ahí no se ve nadie Te pido que lo fortalezca Dios mío Porque ahí nadie está emocionado Te pido porque lo fortalezca Dios Porque ahí nadie está orando Para que lo vean En el nombre de Jesús de Nazaret Y oh va Dios mío Y oh va Dios mío Y oh va Dios mío Fortalece los que ellos están ahí Dios mío Mira a Rosanna Mira a Nicol Mírala ahí Mira a Alessandra El loco en Dios Mira a Cristóper el Bello Asa y Abará Y jamú Nuestros pastores son de Dios Y no vamos a dejar que el Satanás lo utilice Lo vamos a apoyar hasta el final Me llamo Rocío Oración para que las promesas de Dios Me hablas Se cumple en mi vida Y la de mis hijos Que me liberen Y que me quiten toda piedra Me trompiezo Que me impida llegar a nuestros propósitos En el Señor Amén 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 Esa palabra es peligrosa Rocío Tú le estás diciendo Raúl Si no puedes comentar Te estoy viendo en Messenger Créate otra cuenta Para que puedas conectar Que tú eres fiel del canal Raúl Créate otra cuenta Para que puedas estar con nosotros No vamos a dejar que Satanás salga con la suya Y vamos a presentar a tu familia Pero déjame decirle algo a Rocío Rocío En esa oración que enviaste Destacada En el Super Chat Te digo algo Dijiste Que el Señor quite toda piedra de tropiezo Escandelibara Maura Mausa Baurambá Embaurabarababasabarababurababasama Yobá te puedes quitar cualquier cosa Así como te has quitado Dios Rocío ¿Sabes? Amteimamsama ¿Oíste Rocío? Hay cosas que el mismo Dios La ha quitado ¿Oíste? Maisama Hay cosas Rocío Que el mismo Dios La ha quitado Piedra de tropiezo Porque esta oración Es continua en ti Según veo en el espíritu Leshamdalemakayama Esta oración Es continua en ti Rocío Según veo Esarebecuata Hay oraciones que son peligrosas Mi alma te abora Mi alma te abora Mi alma te abora Jehová vio del cielo Mi alma te abora Jehová vio del cielo Mi alma te abora Ayer a través de una pastora Dios me habló Y me dijo que yo había enterrado Mi ministerio Que lo desenterrara Orando Para que pueda llegar El promocionado de Dios Pues hoy estás aquí Orando con nosotros Que se turbe el diablo Calamelo Que se turben los demonios Que se turben los infiernos Guerreros Que se turbe el diablo Si quiere por aquí Estamos orando Que se turben los demonios Que se turben los infiernos Que se turben por el poder De la palabra Que se turbe Todo lo que tenga que ver Con diablo Que se turben Todo lo que tenga que ver Con demonios Llama Pero tu ministerio Está a flote Llama Recibe Fuerza que el nombre De Jesús Damián Recibe fuerza Que el nombre De Jesús Damián Recibe fuerza Que el nombre De Jesús Damián Ahora tu ministerio Lo agarramos por la greña Todo lo agarramos por la iglesia Todo lo agarramos por la iglesia Dios Portar una gracia Manau Gracias ¿Quién soy yo? Crea en el nombre Creen 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 en el nombre Hasta que se cumpla Esperate que el Eterno me señala algo El Eterno me señala algo aquí Me gusta cuando el Eterno me señala cosas así Que no está destacada en el super chat Sino que el Eterno me la señala Me enfoca a los ojos Una oración para que el Señor Me entregue mi matrimonio Por algo el Eterno Me señala tu caso Ahora Se rompe toda cadena Se rompe toda cadena Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret Reyes, reyes Se rompe toda cadena Que tiene atado tu matrimonio Dios lo entrega a Saicá A su tiempo Y se rompe ahora Todo yugo Toda barrera Todos los que interfieren Nombre de Jesús Espíritu del diablo Que hace guerras ahora Te ato es que el nombre de Jesús Te amo Dios Te amo Escucha lo que te voy a decir José Luis Usted está pidiendo una oración por su familia En el momento que te escuché hablando lenguas poderosas Se estremecieron mis huesos Y cuando Dios te pone a gemir en otras lenguas No la detengas ¿Saben por qué? Porque hay pleitos que Dios te pone a echar por tu familia Hay un espíritu Que está visitando tu familia Hay un espíritu José Luis Andresa Que tiene como una puerta Que quiere entrar y salir Y Dios te va a entregar lenguas Directamente para que Sálgas del cuerpo cuando estés orando Vas a querer orar en Baisá Y no vas a poder detener Y tú mismo vas a preguntar ¿Qué me pasa? Y el juego cada día será mayor Ahora mismo sabe que está en Baisá Ellos saben que estamos hablando Y ellos pierden Espíritu de alcohol Suelta Espíritu de alcohol Me cambian hasta el género de lengua por ahora por ti Me cambian hasta el género de lengua por ahora por ti Suelta 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 Dios mío Rosemary Rivera Que envió hace rato Pero el eterno te tiene reservada No te he olvidado Laicam Ama Porque esa es la palabra que tengo No he leído lo que tienes ahí Rosemary Hace rato que enviaste el superchave Estacada Pero no sentía orar por No sentía orar Pero ahora Ahora escucha Usted dice oración para mi vida espiritual Que Dios active los dones que hay en mí Y me use como instrumento especial para la vida Escuche mi señora Rosemary Usted tiene cosas terribles de las cuales no conoce De las cuales no imagina Y dice el eterno No me olvido No me olvido No sé que promesa Tiene el eterno para con usted Pero el eterno le recuerda hoy que no la olvida No la olvida Él le da su tiempo Y le da un lugar Pero no la olvida Rosemary No la olvida No olvidará Lo que son suyos Y no lo olvidará No Sino que Jehová vio ese día Se acordará Y ese día será notorio Y ese día será mostrado Y ese día será enseñado Y todo caminan Y será testimonio Oh Dios Mi alma te abora Dios Wow Wow Tenía un superchat ahí destacado Santo es el Señor Y se me escapó Oh Gloria al Señor Lo he quitado Yo va Dios del cielo Tú conoces quién fue Mastaluana Alguien que envió luego Nuestro hermano José Luis Dios eterno Eca James James Tú sabes que lo que tú pides Me ha movido Y ha estremecido ahora mismo mi hueso Mastua James James Meléndez Lo que tú has pedido ha estremecido mi hueso Mastu Dice Dios te bendiga varón James cuida a tu hermana o a tu esposa la es satanista no sé si es tu hermana o tu esposa amén te preocupas por la oración de otros envías un super chat pidiendo la oración por otro para que la cuide eso es aplaudido en el cielo brother eso es aplaudido en el cielo totalmente James preocuparte por uno de tus hermanos eso es grande James quiero pedirte algo ahora tú me dices que amén que la cuide amén lo harés pero quiero que te arrodilles ahí donde está y yo quiero que tú comiences a orar por ella comienza a decirle a Dios que comienza a entregarle dones el poderoso que le entregues más visión que la suba de nivel que la ayude más comienza arrodíllate que tú no sabes lo que está sucediendo amén precisamente en estas horas en estos momentos James te dije que estremeciste en mi hueso con tu oración el reino de los cielos se mueve cuando se clama por otro hermano el reino de los cielos se inclina a una persona cuando se clama por otro que amén y se clama por otro ledillero que no se tensa sea un mundo y se por el camino que se dan al futuro porque la paz es un mundo y se redes他 para que no se within para que no se ine ee para que no se moverse que no se le easte entonces y até en este momento la paz yes no tiene mucho rango pero tiene odio, está atacando con odio y no sé que me rebelen el eterno Stephanie pero me está diciendo como que se está sacrificando ella para hacerte daño eso va a ser como tu perfume que a todo el que te le pegue le cae va a tener que darles como un aroma que se unta ese va a ser tu perfume un olor a la gloria los ataques hacia ti serán de muerte desenterrando muertos invocando a los diablos de muerte ese reino es cancelado en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret reprendo todo diablo todo espíritu de las tinieblas son las 3 de la mañana entramos a guerra espiritual Edgar Botellos ora por mí para hablar en lenguas fui bautizado con el Espíritu Santo y solo me sueño hablando en lenguas si en los sueños tú hablas lenguas no me digas que te ores para que el Eterno te bautice es ustedes que tienen que soltar el espíritu de ustedes ya lo meto en el pleito si en sueños te hablan lenguas porque cuando usted está durmiendo está echando pleitos que son de madrugada pleitos que son generacionales totalmente lo mismo que tú haces en los sueños tienes que hacerlo aquí la misma magnitud con la que clamas con la que reprendes tienes que hacerlo y la falta de temor con la que tú hablas en el sueño tienes que hablarlo amén no tengas el temor de creer que estás hablando en la carne no que estás emocionado mi alma te abora Dios mío María Gutiérrez sanidad por mi madre se le terminó el líquido de la mandíbula este en Honduras Dios de milagros Dios de milagros Dios de milagros Dios de milagros mira tu guerrera fiel María Gutiérrez Padre eres experto haciendo obras maravillosas yo te pido Dios mío que obres un milagro te pido que obres un milagro Señor en la mandíbula de nuestra de la madre de nuestra hermana María Gutiérrez Dios mío en esta hora toca su mandíbula Dios mío y por todo en orden cándala oh amala Padre tócalo y hazlo para gloria de tu nombre arraka y oh Dios del cielo tu forma todos los días salmos 100 no hiciste y no nosotros a nosotros mismos no hiciste Padre es sencillo para ti tocar alguna parte de la que has hecho y moverla y hacerla amigo mío es sencillo para usted amigo mío hacerlo Dios mío con toda verdad es fácil Dios para usted ahora Dios mío tocar y entrar a ese lugar lecanda arraba samara utale kamandale mashama le rebe baboko sandake mashama kendara rabashama elna refánala y kandashama elna refánala sánala sana la madre de María Gutiérrez elna refánala elna refánala sánala elna refánala sánala elna refánala sánala elna refánala kandara kamashama yo Henry mi madre se fue y si tu madre está muy enferma escúchame bien yo Henry yo Henry dirías si tu madre está enferma anda kabashama abayabia babashama yo Henry si tu madre está enferma yo Henry me uno a ella sandara tarabarabara babashama espíritu de enfermedad suéltala espíritu de enfermedad suéltala bendigo tu madre que el nombre de Jesús bendigo tu madre que el nombre de Jesús bendigo a tu madre que el nombre de Jesús ay Señor ay Señor mira su madre sánala ay Señor sánala ay Señor no la hagas sufrir aquí en la tierra pero tampoco te la lleves tan pronto como mi madre déjasela yo Henry unos días Dios déjasela ay Dios mío este vacío es terrible Dios mío sánala el na refánala por favor Dios sánala cuál es la mujer ahí que tiene a suya enferma siento que el eterno me dice que hay una madre que tiene a suya enferma Dios gracias porque me dice oh Dios asánama que tu andraneba ucamao que blambo che ceras o tatian iranda ushomo erra berro los embara tuchkati amber la sinindawa elan dinanama indalema la man asánala marama indalema nan sonanta rebaca y amas ama andramana san Beatriz espinales eres tú eres tú santo es el señor eres tú que tienes tu hija enferma Beatriz el eterno me dice amén voy a confirmar si eres tú amén no lo hace Cristo dile señor revelaselo a él revelaselo si verdaderamente Dios mío estás ahí revelaselo a él dime si eres tú quiero confirmar esto para orar si no eres tú que le has dicho eso al señor entonces otra cantra cantra y tandis amaya y car cantintales amaya y ha dicho señor tengo mi hija enferma pero quiero que tú se lo muestre a él ay señor dios mío ay señor dios mío dios mío trae sanidad dios mío trae sanidad reprendo a nevirus hago guerra contra ese espíritu del diablo ese espíritu que lleva peste ese espíritu que lleva enfermedad en el nombre de jesús es que el nombre de jesús piel de fuerza espíritu del diablo piel de fuerza son las 3 de la mañana entramos en guerra espiritual entonces suelta espíritu de enfermedad suelta esa niña que está enferma espíritu de enfermedad suelta la casur rabakima rendami sombare bakatama sama errabas ucutus sandakima es que el nombre de jesús de nazaré cantali cantrantal cantral kratantal tishe baraba u shakiyama endrovia busati antire solem damida errabin darakasa dujou chun no doyondah yondol camula usanda mira maurama en el nombre de jesús en el nombre de jesús prepárese que vamos ya a subir al nivel 2 amén ya son las 3 ya tenemos una hora y 10 minutos aunque ustedes no lo crean esto pasa rápido cuando se oren el espíritu esto pasa rápido esto pasa en fracción de segundos kentina nao chama esa la la mala la caja na wama ne wama una uku asama ley ma wana denis denis cabrera siento que hay un cuadro como que te como que se te queda mirando no sé qué casa es no sé dónde es pero siento como que hay un cuadro que se te queda mirando denis cabrera ella es miembro oficial del canal denis cabrera rolle y sana alabas ukatai chamaya andrale bas uku satra bas otra dimantorra cumas on aram so ama no sé en qué casa es pero siento que hay un cuadro como que te mira toda influencia sobre ti en esta hora cae por tierra cae por tierra en el nombre de jesús cae por tierra cae por tierra la ilama wala masama veo una miembro oficial que no conozco parece que se unió mi osoti le dan das ama por liberación por miguel william cantraima por liberación mi osoti miembro oficial aracaya tu placa te define laitantros irinara yo quiero pedir la oración graciela villeda quiero pedir la oración por mi matrimonio de una hermana de la iglesia que ella se llama nincy arqueta su esposo daniel rey el enemigo lo ha querido separar nombre de jesús nombre de jesús benazare el enemigo lo ha querido separar pero nosotros hoy vamos a aclamar esa quima ya tienen los cinturones vamos para el nivel 2 ahora vamos a reprender demonios por su nombre gloria al señor enra la masama vamos a entrar mi alma te adora Dios a un área de liberación me escribió una guerrera que cuando yo reprendí problemas mentales ella vomitó sangre y su madre se lo decía que siempre tenía problemas mentales y me dijo esto para testimonio para que lo diga me hablaron de mucha gente que fueron libertarios y que siguieron vomitando gente que han recibieron bendiciones económicas materiales que recibieron que estaban detenidas por mucho tiempo y me han seguido escrito amén en esta oración que vamos a la hora es donde la gente me escribió una que su columna se enderezó por medio de la oración yo alabanza al señor tal vez amén yo no hago milagros si está pasando algo no me busque yo no hago milagros no me busque yo no hago milagros no 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 busque a su Dios busque a su Dios que está ahí con usted a las tres de la mañana dígale a él que lo sane yo no hago milagros yo no levanto paralítico yo no tengo ese nivel yo no llego ahí que lo haga el eterno como lo está haciendo amén que yo le diga al eterno usted lo milagros que va a hacer a través de mí lo hará yo predicando yo predicando la gente está vomitando los reguardos sin yo declarar liberación yo predicando la gente está cayendo al piso está recibiendo la liberación santo es el Señor oh gloria santo es el Señor amén bendito sea el nombre del Señor entonces vamos a aclamar por liberación por el matrimonio de una hermana de la iglesia que se llama Nancy alamante al Señor y Daniel que el enemigo quiere interferir vamos a reprender vamos a hacerle guerra vamos a reprender vamos a cancelar Dios que nunca ha perdido una batalla en el nombre del Cristo resucitado de quien soy y a quien sirvo en el nombre de Jesús yo declaro liberación ahora sobre ello por el poder de la palabra declaro liberación en el nombre de Jesús espíritu del diablo pierde fuerza espíritu de demencia pierde fuerza espíritu de amnesia pierde fuerza espíritu de vértigo pierde fuerza que el nombre de Jesús te ato ahora que el nombre de Jesús todo espíritu de mi polaridad todo espíritu en el nombre de Jesús encantadores agoreros en el nombre de Jesús reprendo al diablo pierden fuerza varón del cementerio Que del invoque uno valen yo Pierde fuerza madama en el nombre de Jesús Pierde fuerza por el poder de la palabra Pierde fuerza en el nombre de Jesús Reprendo la madama Reprendo las Isilí Es que el nombre de Jesús se han cancelado Hago guerra a los que no se ven Neutralizo el mundo de las tinieblas Pierde fuerza en el nombre de Jesús Cancelamos todo espíritu por el diablo En esta hora se ha desmenuzado Hacemos guerra a las legiones que salen a las doce Hacemos guerra a las legiones que salen de madrugada Que salen a las tres de la mañana Reprendemos al diablo Cancelamos Cancelamos En el nombre de Jesús de Nazaret Por el poder de la palabra En el nombre de Jesús Pierde fuerza espíritu por el diablo Pierde fuerza en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Reprendo a Anaís a pie Anaís a pie Danto te ato En el nombre de Jesús Reprendo todo diablo A Marta la prieta La coloraja La quisili Reprendo a Satanás A demonios de prostitución Reprendo a nos veratos En el nombre de Jesús Por el poder de la palabra Changó A los papabocó Reprendo Anananú Acas Unatarema Shama En el nombre de Jesús Reprendo a los hermanos demonios Canurra Reprendo en el nombre de Jesús A todo espíritu que viene por agua Por tierra Por neblina Por polvo Por árboles Urrasá Por hojas Candoqueso Reprendo todo demonio Que cierra la matriz Horrá En mauca Pierde fuerza Reprendo todo demonio Que causa Quíter En el nombre de Jesús Para detener la fertilidad Shama Reprendo ahora toda bendición Enviada por el eterno Vetenida Shama Scorceco Maisa Reprendo toda influencia Causada por el COVID-19 Repasama toda enfermedad Ahora Selema Reprendo todo espíritu del diablo Que ata los pulmones Reprendo todo espíritu ahora Que trae pasiones desordenadas Pasiones desenfrenadas A todo el espíritu de la fornicación A todo el espíritu del adulterio En el nombre de Jesús De Nazaret De expresión Na coanda Namazama No recuerdo bien el nombre Pero quiero reprenderlo Si alguien sabe el nombre De algo que está en internet Que causa de expresión Que son dos nombres Santo es el Señor Que causa de expresión Katianta Escríbamelo para reprenderlo Por nombre Asakiam Asama Lele Va cuando Sama Reprendo todo diablo Que tiene Amén La boca cocida Shemaya Son demonios de alto rango Esos diablos Que tú puedes ver en visión Y en sueño Con la boca cocida Son demonios de alto rango Reprendo al diablo El espíritu del bullying Reprendo el espíritu De homosexualismo Pierde fuerza Espíritu del lebianismo Espíritu de ansiedad Y soledad Espíritu de depresión Reprendo a Ama Shadekata En el nombre de Jesús Te va por el poder De la palabra Eres inclinado En el nombre de Jesús Eres inclinado En el nombre de Jesús Mira los hombres Los hombres Mira las mujeres Que están en planes de boda Y obase tú su dirección Si no es tuya Rompe Si no es tuya Desbarata Si no es tuya Aleja Rebas Atakasama Lelele Mole Que le llama Reprendo la esquizofrenia La bipolaridad Teato Sucuama Reprendo al diablo El autismo Se va Se ve el asma Shama Espíritu del diablo Espíritu de cáncer Te ven en el nombre de Jesús Cada célula cancerosa Se van Lunares cancerosos En el nombre de Jesús Desaparecen Espíritu de aflicción De demencia Espíritu que se extravían Los sentidos En el nombre de Jesús Escuche Voy a arrepender Un demonio aquí Que tal vez uno Que usted no conoce Unos niños Ay Kiley Unos niños Apenas de un año Dos años Tres años Cinco años Que se le está cayendo El pelo Que están calvos Antraicasoma Unos niños De cinco años Que se le cae el pelo Santo es el Señor Aleluya Y son calvos Desde dos años Desde tres años Como si fueran ancianos Ese es un espíritu Que se oculta En la cabeza Aunque usted no lo crea Santo es el Señor Reprendemos eso ahora Total deficiencia Del cuerpo En el nombre de Jesús Se va Brazos cortos Que son provocados Por la deviación De las columnas En el nombre de Jesús Comiencen a suceder Yo no hago milagro Le estoy tirando a Dios Le ama Es que el nombre de Jesús De Nazaret Candraita Candrequivas O rebelusa Maya Mi alma Tiene que aborarla Dios En el nombre de Jesús De Nazaret Deficiencias en el cuerpo La miopía Es que el nombre de Jesús Sana la miopía Dios Leicandrai Es que el nombre de Jesús Niñas con desarrollos Antes de tiempo Saurama Padre Toma control De su cuerpo Sucúa Migraña En el nombre de Jesús Te va Hígado Que deformas Que quitas el color Te atue En el nombre de Jesús Deja a la humanidad Resenda Arima Aleikatuwa Kandou Kandau Kau Kekereke Maso Rekerebarama Reverakato Sokuma Leikontakumasoma Te atue En el nombre de Jesús Esa Ima Uku Nerebelu Basama Demonios Que causan Enfermedad En los hospitales Neira Basonda Nebacoa Eisa Neia Manu Astoyama Bafomet Te atue En el nombre de Jesús Espíritu del diablo Bafomet Te reprendo En el nombre de Jesús Reprendo al macho Cabrio Requinazo Reprendo Signos diabólicos Abiertos y ocultos Reprendo Demonios Invocados Con sangre Con Cortándose Senairama Secairama Secaindalea Soma En el nombre de Jesús De Nazaret Torralemazo Nikawa Neuzo Todas fibromas Todas hernias Padre que no Amén No soporte El ser humano El dolor Soma Nombre de Jesús Que pierda fuerza Kimándale Que pierda fuerza Yo, yo, yo Nauna Que pierda fuerza Ye, Mará Que pierda fuerza Kimándazo Pierde fuerza Demonios Pierde fuerza Espíritu del diablo Pierde fuerza Demonios Pierde fuerza Que es el nombre de Jesús Arraba Shaman Nenda Lama Una Orama Actual Espíritu Que causa algún problema En el cuerpo Kainanama Kainanama Nama Nama Lama Lasha Nama Leininiana Keneo Maona Y cuando lo llevan al médico No sale con nada Sale sin nada Seca Mama Nama 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 Lebe Rebe Rebe Babas Shona Barrabas Quato Amas Leina Bin Katuan Nibantukum Barrabas Amas Leba Nabalub Babas Shon En el nombre de Jesús Declaró liberación sobre ti Ahora La unción sale de la pantalla La presencia sale de la pantalla Shanda Rato Atua Quasi Kama Un Nama Se Katuan Ale Baku As Tun Shun Nuru Shun Nuru Shun Nase Rebe Robi Baraba O Amas Rebe Borrabas O Ramas Amas Re Babas So De Barac Tarra Bas O Más Re Baranda Le Bag Y Am Bal Lose En Bo Kela Ale Mu Kela La Bo Sen Abad Kela Bamo La Sona Ma Kela Bando Bo Sem Bora Kela Balando Les Em Mo Che Ne Ba Le Bo Mil Blamo Cab Bo Les Esa La Bolentina Ante Ante Apocas En Bon Su Ye Le Bon Yo Se Ne Bo Gim Mo Le Mo Sin D So Dor O Star Chor Tandare Bon Tian Am Bos Ne Bo Es S SANA MI HERMANA DIOS SANA MI HERMANA SANA MI HERMANA CON TOY LA METATA SI QUE HAYECHO ESE CANCER DIOS MIO NO LA DEJE QUE SE VAYA PRESERVA SU VIDA DIOS PRESERVA SU VIDA DIOS PRESERVA SU VIDA SEÑOR PRESERVA LA VIDA DE MI HERMANITA DIOS PRESERVALA DIOS PRESERVA SU VIDA SEÑOR PRESERVA SU VIDA MI HERMANA TAMBIEN SE LLAMA ESTEFANI PADRE RECIBE GLORIA PADRE RECIBE GLORIA GRACIAS GRACIAS DIOS GRACIAS SANALA SEÑOR GRACIAS DIOS GRACIAS DIOS GRACIAS DIOS GRACIAS RUT LUNA DE CELLOS RUT LUNA DE CELLOS RUT LUNA DE CELLOS RUT LUNA DE CELLOS Haz tu obra, Señor. Haz tu obra, Señor. Haz tu obra, Todopoderoso, Dios. Haz tu obra, Señor. Gracias, Javier Herrera, por unirte a la oración de mi hermana. Gracias. Gracias. Aleluya. Gracias. Amén. Gracias. Gracias. Ay, hombre, es que ella lloraba. Gloria al Señor. Amén. Recibe fuerza, Lucrecia. Recibe fuerza. Recibe fuerza. Ten cuidado con los demonios que envían en tazas. Nasa. Presento a mi madre, a mi hermana, Dios mío, Santo es el Señor. Amén. Aleluya. Mi madre pudo combatir y resistir eso, Dios mío, y tú la salvaste. Pero preserva la vida de mi hermanita, Dios mío. Preserva su vida. Preserva, Dios mío, su vida. Ten misericordia de ella. Preserva, Dios mío. Preserva, Dios mío. Preserva. Preserva, Dios mío. En el nombre de Jesús. Dios mío, gracias. Gracias, Señor. Sánala, Dios, para gloria de tu nombre. Sánala para gloria de tu nombre, Dios. Sánala para gloria de tu nombre. Sánala, Dios, para gloria de tu nombre. Sánala, Dios mío, y que ella pueda conocerte. Que ella pueda conocerte, Dios mío. Que pueda conocerte, que pueda saber quién eres. Dios mío, que pueda ver que hay un Dios que sana, que usa esto para testimonio. Dios, y que se haga tu voluntad, Dios mío. Y que se haga tu voluntad, Dios. Dios, que se haga tu voluntad, Dios. Gracias, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Presento a ese joven que está en tus manos. Dale liberación por completo. Que te reciba, Dios. Que te reciba, Dios. Gracias, Dios. En lo que cerré los ojos, amados. Tuve una misión, como tiraban a un cristiano, así, en una caja. En una caja de sepultar muertos, así. Como lo tiraban. Levanta el Señor. Le estarás aquí a más llama. Guárdese. Guárdese mucho para Dios. Tenga mucho cuidado. Amén. Leitava. Que mayores cosas pasarán. Mayores cosas habrán. Alastarrabasandakima. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Imaray. Berta Imaray. Recibe fuerza. Que estás despierta esta hora. Hablándole a alguien que no te va la cara. Eso es fe. Sharatamako Aizama. Estadimaratamara. Sokiatandakiyama. Guárdate. Hay algunos hermanos que lo bombardearon y se durmieron. Se durmieron. Hay hermanos que están dormidos con el celular ahí. Me muestra el espíritu. Lo estoy viendo ahora mismo. Y hay gente que Dios le comprueba eso. Porque ahora mismo se lo revela. Shakaimau. Hay hermanos que se durmieron con esto prendido. Están ahí. Lotayamashama. Han perdido. Hay que mantenerse de pie mientras estamos en la oración. Litauramauta. Kratasemaratratyantawama. Krepirausentanti. Kreparabostan. Nienbaona. Kretamiastowatani mawa. Berthaimau. Belta Imaray. Lautayama. Dios 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 mío orale en el espíritu la hora pasa rápida una hora y cuarenta minutos ya Dios continúa dándote la fortaleza y bendiga la humanidad amén, amén necesito fuerza yo estoy aquí orando amado porque yo he sentido el mundo espiritual cargado en este día lo he sentido cargado yo hago una limpieza de los aires mundial también la gente duda eso pero yo cuando predico hago una limpieza mundial a mi me tocaba predicar hoy en Yamasat y se canceló esa actividad y no prediqué y por eso estoy aquí orando con ustedes no he dormido, tengo dos noches que dormo dos noches corridas que no duermo y hoy ya no me voy a escoltar porque tengo que irme a las siete casi a predicar la palabra del Señor y tengo este joven acá Takur Rabashama alavante al Señor que vamos a seguir orando con él para que se explote el diablo para que se explote el diablo para que se exploten los infiernos Dios te continúe bendiciendo Bernie Jorge gracias por tus deseos hacia mí gracias por orar a mí William Farjado es el padre de familia William Farjado es el padre de familia eres el dueño el que se encarga de todo lo absoluto recibe fortaleza recibe fortaleza guerrerote William Farjado el peso ese peso que está ahí paso a paso mantenga ese fuego encendido Jehová fortalece Jehová Dios mío Jehová fortalece Jehová Dios mío Dios con esta oración termino declaro liberación y declaro sanidad en el nombre de Jesús que esto se espalza se espalza Dios mío a los 600 hermanos que se conectaron que esto se espalza que esto se espalza que esto se espalza que esto se espalza he peleado fuerte con el diablo porque me siento mareado y cuando yo me siento mareado así es porque he peleado fuerte con el diablo le ba 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 te estoy diciendo que hay algo en los aires hoy hay algo fuerte y Dios tiene que en posición de batalla posicionate que posiblemente poca gente pueda dormir ya que no sabe el pleito que se está peleando clama hasta que se han golpeado los diablo clama hasta que se han golpeado los demonios clama hasta que se han golpeado los espíritus de las tinieblas clama hasta que se han golpeado serramanda serramanda quima serramanda Fuerza nueva, liberación, nombre de Jesús, todas perdidas de memoria se van, aguas encantadas, todos bebedizos, tragados, se van por los católicos, por los ancestros, por todo en el nombre de Jesús, amén, y amén, aleluya, me siento sin fuerza, gloria a Dios, y amén, aleluya, me siento sin fuerza, gloria a Dios, amén, aleluya, me siento sin fuerza, gloria a Dios, Dame fuerza Ve tu fuerza Dios Sálvame que tú eres Sálvame Dios Dame fuerza Para seguir Peleando con la batalla Gracias Dios Gracias Dios Dios le bendiga hermanos Y Dios le guarde Dios le bendiga Dios le guarde Gracias por orar por mí Por mantenerme en sus oraciones Gracias a todos Siempre fuerte Gracias Gracias por orar por mí Siempre fuerte Los hermanos estaremos en la victoria Donde Manuel En la victoria Predicando tempranito En la mañana Que yo no pude ver Que viste en mí Que me salvaste Que viste en mí Que te entregaste Que puedo que viste en mí Gracias 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 Dios Gracias Gracias por orar por mí Mis hermanos Gracias Calmen reynoso Recibe fuerza Para ti tu criatura Nombre de Jesús Nombre de Jesús Nombre de Jesús Cristina Guzmán Que tu matrimonio se ha restaurado Y bendecido por el Dios eterno En el nombre de Jesús Amén Y amén Dios le bendiga Y Dios le guarde Tenemos una hora 41 minutos Santo es el Señor Aleluya Que están ahí Santo es el Señor Gracias Y nada Dios le bendiga Hemos culminado la oración Santo es el Señor Me siento débil Y tengo que echar otro pleito Ahora Santo es el Señor Me siento débil Alabanza el nombre de Jesús Físicamente Apuró en el Espíritu Me siento transformado Yo le dije que La guerra contra el diablo Ahora es que la guerra Contra el diablo Continúa Dios le bendiga Quiero decirle A Javier A bien Quiero decirle A Javier Que Cuando vayan a enviar Así 100 dólares O algo Mejor se comunican conmigo Y lo envían Amén Porque así De 100 dólares YouTube se queda con 1% Ya si son De 100 Pues me escriben Más bien Y le damos una opción